Por todo el planeta, un mundo oculto prospera bajo nuestros pies y dentro de los mismos árboles que admiramos. Estas son las intrincadas sociedades de las termitas, insectos a menudo incomprendidos pero cruciales para el equilibrio de la naturaleza. Si bien su reputación como devoradores de madera las precede, las termitas son mucho más que simples plagas. Son arquitectas, ingenieras y recicladoras y desempeñan un papel vital en los ecosistemas que habitan. Sus intrincados nidos, algunos de varios metros de altura, son testimonio de su destreza arquitectónica. Estas estructuras, construidas con una mezcla de saliva, tierra y excremento, crean un entorno con clima controlado para millones de individuos. Acompáñenme a adentrarnos en el fascinante mundo de las termitas, explorando su biología, su impacto en nuestro mundo y el delicado equilibrio que mantienen. El ciclo de vida de una termita es un viaje fascinante de metamorfosis y roles sociales. Todo comienza con un huevo, puesto por la reina, el corazón de la colonia. De estos huevos emergen pequeñas y pálidas larvas, listas para comenzar su viaje a través del sistema de castas de las termitas. Algunas larvas se convertirán en obreras, las incansables trabajadoras de la colonia. Estos industriosos individuos son responsables de buscar comida, construir y cuidar a las crías. Otras se convertirán en soldados, equipadas con poderosas mandíbulas para defender la colonia de los invasores. Y unas pocas selectas, alimentadas con una dieta especial, se convertirán en reproductoras, machos y hembras alados destinados a iniciar colonias propias. Las termitas son famosas por sus hábitos de comer madera, pero su dieta es más diversa de lo que uno podría pensar. La celulosa, el componente principal de las paredes celulares de las plantas, es su principal fuente de energía. La obtienen no digiriéndola ellas mismas, sino a través de una fascinante relación simbiótica con microorganismos que viven en sus intestinos. Estos socios microscópicos descomponen la celulosa en nutrientes digeribles, un proceso esencial para la supervivencia de las termitas. Este sistema digestivo único permite a las termitas prosperar en una variedad de materiales, desde troncos caídos y árboles muertos, hasta pastos e incluso cartón. Su destreza arquitectónica es igualmente impresionante. Los montículos de termitas no son sólo montones de tierra, son maravillas de la ingeniería. El costo de la convivencia, las termitas y nuestros hogares. Aunque las termitas juegan un papel vital en los entornos naturales, su apetito por la celulosa puede llevarlas a entrar en conflicto con los humanos. Nuestros hogares, construidos en gran parte de madera, pueden convertirse en festines involuntarios para estos voraces insectos. Las termitas pueden causar daños estructurales significativos si no se controlan. Su constante roer debilita vigas de madera, pisos e incluso paredes, comprometiendo la integridad de un edificio. El costo de reparar los daños causados por las termitas puede ser sustancial, lo que hace que la detección temprana y la prevención sean cruciales para los propietarios de viviendas. Sin embargo, es importante recordar que las termitas simplemente siguen sus instintos naturales. Los recicladores de la naturaleza, el papel ecológico de las termitas. A pesar de su reputación como plagas, las termitas juegan un papel vital en el mantenimiento de ecosistemas saludables. Su capacidad para descomponer la celulosa las convierte en descomponedores cruciales, reciclando materia vegetal muerta y devolviendo nutrientes al suelo. En bosques y praderas, las termitas ayudan a descomponer árboles caídos y madera muerta, creando espacio para un nuevo crecimiento y enriqueciendo el suelo. Sus actividades de túnel también airean el suelo, mejorando el drenaje y haciéndolo más hospitalario para las raíces de las plantas. En algunos ecosistemas, las termitas incluso se consideran especies clave, lo que significa que su presencia es crucial para la supervivencia de otros organismos. Sus montículos proporcionan refugio para una variedad de insectos, reptiles e incluso pequeños mamíferos. Manteniendo la paz, control y prevención de termitas Vivir en armonía con las termitas a menudo requiere tomar medidas para prevenir o controlar infestaciones. Esto puede involucrar una combinación de enfoques, adaptados a la situación específica. Las barreras químicas, aplicadas alrededor del perímetro de un edificio, crean una zona protectora que disuade a las termitas de entrar. Las estaciones de cebo, colocadas estratégicamente alrededor de una propiedad, contienen insecticidas de acción lenta que las termitas llevan de regreso a sus colonias, eliminando efectivamente a toda la población. Las barreras físicas, como mallas metálicas o grava, también pueden disuadir a las termitas, dificultando su acceso a estructuras vulnerables. En algunos casos, los tratamientos térmicos pueden usarse para eliminar termitas ya presentes en un edificio. Gracias. 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 Gracias.